Más que una fecha conmemorativa es un día para celebrar la vida, la humanidad y la esperanza de miles de personas que alrededor del mundo se ven beneficiadas por las acciones humanitarias de la Cruz Roja. Por lo que en esta ocasión, en vez de realizar un cóctel o una celebración formal, el grupo de voluntarios del municipio de La Dorada salieron para atender a la población habitante de calle y ofrecerles una merienda, como mensaje y muestra de compromiso a aquellas personas que no se sienten identificadas, valoradas y protegidas, y que cada uno de los integrantes de esta organización sienten la necesidad y la vocación por cambiar esos estigmas, entre otras actividades que hacen en favor de la comunidad con capacidades diferentes o aquellas que sufren quebrantos de salud. Hicimos una caravana humanitaria, porque a los voluntarios de La Cruz Roja nos mueve la labor humanitaria, entonces escogimos a los habitantes en condición de calle para llevarles una merienda en la noche, como para ayudarles a sobrellevar su vida de calle más dignamente. ¿Cómo recibieron estos habitantes la estrategia? Muy bien, ellos estaban muy contentos, ellos son muy receptivos a todo lo que uno les pueda dar, les pueda llevar, que uno los trate con cariño, que no los discrimine, eso es lo que más los llena a ellos. La Cruz Roja, desde luego, se ha caracterizado por apoyar y dirigir la seguridad de una población, ya sea en un evento de gran magnitud, donde se maneje ciertos números de personas, así como el apoyo a diferentes emergencias presentadas en el municipio en materia de inundaciones e incendios forestales o estructurales, pero que marcha con el firme propósito de ayudar en aquellas circunstancias donde se necesita la solidaridad de un ser humano, promoviendo una cultura de paz, la inclusión social, la salud, la gestión del riesgo de desastres, adaptación, el cambio climático, la educación, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con el compromiso y el espíritu humanitario de los voluntarios, bajo los principios y valores de la institución. En la Cruz Roja de la Dorada tenemos dos grupos de voluntariado, los socorristas y las damas grises, en total somos más o menos 45 voluntarios. ¿Las damas grises, qué trabajo cumple? Tenemos unos, con una proyección social muy grande, trabajamos con niños discapacitados en la Fundación Fandis, con los niños que tienen cáncer y leucemia, les ayudamos a llevar su enfermedad con dignidad, prestandoles un muy buen servicio. Aquí la doctora les va a comentar ahora de un programa muy lindo de hipertensos y de diabéticos, trabajamos capacitando a madres cabeza de hogar en actividades manuales, que después les representen a ellas un ingreso para su familia y en todo tiempo cuando se presenten las actividades de emergencia. En la Dorada nosotras ante todo somos trabajadoras comunitarias, en las damas grises tenemos varias líneas de acción, una de ellas es el trabajo comunitario, estamos trabajando con mujeres cabeza de hogar, generando emprendimiento y dándoles apoyo psicosocial porque esa también es una parte muy importante en las mujeres. Trabajamos con los adultos mayores, tenemos un club de diabéticos e hipertensos donde les enseñamos hábitos de vida saludable, se les dan charlas educativas, se les dan técnicas dietéticas y se les estimula en la actividad de ejercicios y la actividad física y tener en general hábitos de vida saludable para poder llevar una vida normal a pesar de tener diabetes o hipertensión.